Yo no quiero hablar de esa señora de sus pendejadas, aquí venimos a hablar de cosas importantes, del ridículo que ha hecho a nivel nacional, de que aparte me difamó, dijo que quemé expedientes que en realidad jamás, y hemos quemado sillas porque están enchinchadas, porque eso sí es muy puerca la señora, tanta gente ni pa' nada. Aparte de que quemamos y nos manifestamos para pedir el apoyo de los compañeros de medios que estaban cerca, porque era urgente tener el asunto de las compañeras de Catepec, ese tema todavía no lo vamos a hablar, porque todavía nos vamos a pronunciar, y justo se van a tomar otras sedes en el país, pero no son de ningún partido político, a nadie nos financia, son las familias, somos las de siempre, las de la calle, las que marchamos y hacemos montones en la calle, ya no vamos a pasar hambre, ya no vamos a pasar frío, mientras ellos se están embuchándole, tragando gratis a costilla nuestra, ya no, se les acabó. Y aquí están las madres, porque las encapuchadas y las que quemamos y rompemos, sépanlo culeros, somos las mamás, somos la primera línea, y somos las que todo el tiempo hemos dado la cara, y también nos encapuchamos y nos desencapuchamos, y llámenos como quieran. Pero jamás vamos a traicionar nuestra convicción de encontrar verdad y justicia, y acostúmbrense a vernos juntos, culeros. Disculpenme si soy grosera, pero estoy muy emputada. Eso que hicieron el día de ayer con nuestra compañera Kika y con los niños, no tiene perdón, y vamos a tomar todas las sedes del país para las familias. Ya se jodieron, ya se jodieron, y se les advirtió que era la primera, que no nos provocaran, ya se jodieron. Vamos a ir por todas las sedes de toda la República Mexicana. ¿Es una decisión tomada dentro del colectivo? Somos muchísimos colectivos y cada quien decide. ¿Y ellas ya vienen aquí al refugio a poder establecerse? Van a pasar con la licenciada Olga. La licenciada Olga públicamente dijo que iba a hablar con las madres o con las víctimas, una por una. ¿Sí o no lo dijo? No tomamos la palabra. Pero como nadie paga los pasajes, ni el hospedaje, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Le pedimos a la sociedad civil, nos apoye, para pagar el traslado de todas y todas las familias de toda la República, para que las atienda la licenciada Olga Sánchez Cordero. Porque si ella a lo mejor no sabía que existen, vamos a ayudarle, ¿no? La sociedad civil y organizaciones y fundaciones. Les pedimos, por favor, apoyo con transporte para las familias. Porque, vean, son familias originarias de la sierra, de Guerrero, de Chihuahua, de Chiapas, de Guadalajara, de toda la República. Y vienen en camino varias. Vienen de Coahuila. Y no puedo decir todos los estados porque no va a ser que nos manden a la Guardia Nacional. No les vamos a avisar ya cuándo van a llegar, ni cómo, ni en dónde. Ya de repente, cuando ustedes vean, vamos a salir todos al mismo tiempo. No queremos más provocaciones porque las siguientes son las fiscalías. No queremos más provocaciones. Ya nos han visto. Ya vieron que las violentas no somos las mamás. Ya vieron que no somos las violentas. El violento es el gobierno en turno, el sistema. Y sus mentiras ya no se las creemos, al menos nosotras las familias. ¿Cómo que somos un chingo? Así como nos han matado a muchas, vamos a salir lo doble o triple o mucho más a exigir justicia para ellas y para todas también. Exigimos tener un país libre de violencia. Yo creo que ya es momento de que todos recapacitemos y pensemos qué queremos para nuestros hijos y nuestras hijas. Yo no estoy dispuesta a heredar un cementerio a nuestros nietos porque, al menos yo, no sé ustedes. ¿Puedo saber su nombre? Sí, claro. ¿Yasenia, realizarán alguna acción? No es que sea grosera, pero todos los días he estado aquí. Todos los días he estado aquí. Mi nombre es Yesenia Zamudri. Pregúntale su nombre, por favor, a la compañera. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, soy María Guadalupe Rodríguez Narciso, representante del colectivo Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en Guerrero y el País. Siempre hemos estado unidos en la lucha y hoy más que nada estamos hombro con hombro, brazo con brazo, corazón con corazón. ¿Qué más podemos pedir? Si nos destruyeron el corazón, si nos cortaron esa vida que llevábamos, si cortaron proyectos de vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, asesinadas, desaparecidas, desaparecidos, niños, jóvenes. A diario en Guerrero se están desapareciendo y el gobierno no ve nada y nos cansamos de gritar, hacemos plantones y para el gobierno no existimos. Ya basta, ya basta de impunidad, ya basta de corrupción, ya nada. Queremos verdad, queremos justicia, queremos a nuestros hijos, queremos que las instituciones del Sistema Nacional de Búsqueda trabajen porque no están haciendo nada. Y el presidente de la república debe saber que sus instituciones no funcionan, que él tuvo toda la atención de reunirnos, informarnos y poner en marcha el Sistema Nacional de Búsqueda. Pero ahora debe de saber que no están funcionando, que la CEAP cortó de tajo los apoyos de esos niños que quedaron sin padres, sin una madre. Y eso es indignante. En Guerrero las madres están regalando a sus hijos porque no tienen que darles de comer y eso no se vale. Ahí queremos encinas, ahí lo queremos, ¿sí? No que nada más nos venga a prometer y no nos cumpla nada. ¿Cuándo se piensan reunir con la Secretaría de Gobernación? El 17. El 17 nos reunimos. ¿Cuántas personas llegaron y piensan quedarse permanentemente? No le podemos informar cuántas, pero lo único que... Estamos en riesgo, digo, ya lo vimos ayer. No te vamos a decir, esa información es hasta grosera, tu pregunta. Pero son varios, no, somos un chingo, somos un chingo. Y somos colectivos, varios colectivos de Guerrero. Y están otros que vienen en camino. Pero no de Guerrero, de toda la república. De toda la república. Porque todos estuvimos en el plantón y no nos hicieron caso. Nada más hubo minutas de acuerdos, pero no se han cumplido. Y hasta hoy no nos movemos hasta que se cumplan. Y no dejarán de llegar los colectivos de la república hasta que todo se cumpla. Ya basta. Ya basta. De tolerar al gobierno que nos está engañando. Y es hora de desnudar quién está haciendo el trabajo y quién no. ¿Cuál es su postura luego de lo ocurrido la noche de ayer en las instalaciones de la CMDH de Catepec? Y reprobamos toda acción que hace el gobierno contra las activistas y contra las víctimas. Porque todos somos víctimas. Y con esas acciones nos revictimizan. Y estamos en contra. Reprobamos, reprochamos y denunciamos esas acciones. Porque estamos legítimas para exigir nuestros derechos. No venimos por nadie. Venimos por nuestro dolor. Porque el corazón nos está sangrando. Porque a mi hijo no lo encuentro desde hace seis años. Porque mis nietos me lo exigen. Y yo voy a exigir al gobierno, a mi hijo y a todas las desaparecidas y desaparecidas. Y a todas las de violencia feministas. Todas somos víctimas y todas estamos unidos a un solo grito de exigencia de verdad y justicia. Muchas gracias.